Hola chicos y sean bienvenidos de nuevo a mi canal Esta vez vamos a hacer la instalación de la ROM MIUI V7 para el ZTE Blade L2 Así que quédate y vamos a comenzar Esta trae el Aroma Installer Y vamos a ver que tal nos va Así que lo primero es entrar al modo Recovery Vamos a apagar Ya que en este Blade no tengo el reinicio avanzado Y vamos a sostener la tecla de Volumen Más Mientras lo encendemos Al mismo tiempo Soltamos Power Y entramos al modo Recovery Una vez aquí dentro Lo que vamos a hacer es Ir a Wipe Data Wipe Caché Vamos a darle Wipe Data Yes Esperamos a que pase el proceso Formateando Data Perfecto Ahora vamos a ir a Wipe Caché Partition Que es la cuarta opción Ahora Yes de nuevo Ya lo hizo Caché Limpiado correctamente Ahora la segunda opción Que es Install Zip from SD Card Ahora Choose Zip from SD Card Que es la primera Recuerden que nos movemos con Volumen Más y Menos Y seleccionamos con la tecla de Power Ahora vamos a ir a seleccionar nuestra ROM Que en este caso es Aroma MIUI 7.B5.8.13 Ahora aquí nos abre El Aroma Installer Recuerden que Esta ROM viene del blog ruso Donde están desarrollando muchísimas ROMs Así que esto es con Touch Vamos a seguir Ahí vemos que dice MIUI B7 Por aquí dice W Atmos Supongo que eso es algo de sonido Pero no lo voy a instalar Vamos a hacer la instalación normal Solamente de MIUI Vamos a darle Seguir Y vamos a esperar a que se complete el proceso Esta es la versión de MIUI 5.8.13 Que la verdad Te mencionan En los blogs Que tiene Lollipop Aunque buscando en internet Me he dado cuenta Que según los posts Que he visto en los blogs No es Lollipop Es una capa personalizada Muy parecida a Lollipop Pero que sigue siendo KitKat Por eso es interesante esta instalación Porque cuando se termine Vamos a corroborar Que sea Lollipop o KitKat Y nos vamos a dar cuenta De lo que en verdad es Listo Ya nos muestra Que los resultados Fueron buenos Vamos a darle este botoncito verde Que supongo dice Next o algo así De nuevo Y ahora nos está Reiniciando el sistema Ahora si lo voy a poner Por acá Vamos a esperar A que encienda Nuestro dispositivo Ya lo tenemos Iniciando con nuestra ROM MIUI B7 B7 Sierra Ella E La Y A Ahí la tenemos Tardó, tardó un tiempo en iniciar Vamos a acercarla un poco Vamos a seleccionar el idioma inglés Next Ahora nos pide que seleccionemos el teclado Android L O Google Play Ok, digo Google Keyboard Next Que nos conectemos a nuestra red Cosa que yo no voy a hacer por el momento A darle Skip Términos de servicio y política de privacidad Ok Y vamos a entrar con nuestra cuenta Pero yo no la voy a poner Porque no me conecté a internet Confirmar Aquí nos pregunta si queremos activar las llamadas por internet Que no Bueno, siguiente No sé El paquete de datos También vamos a dejarlo activado La localización también Ahí no sé qué decía Aquí vamos a escoger el tema Yo quiero Este negro Que dice Highlight Apply Y ahora dice que ya estamos listos para empezar Ok Solo un segundo Dice Pinch to Zoom Ok Como lo sospechábamos Es KitKat Sigue siendo KitKat Ok Bueno Esta ha sido la instalación Y primeras impresiones De la ROM MIUI B7 Espero que les haya gustado Suscríbanse Y quédense Para la review completa De esta ROM Eso va a ser en otro capítulo Yo soy Hitman Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!